¿Qué tal, respetadas y respetados oyentes? Aquí inicia Periodismo Actual en www.monteriaradio38grados.com. Soy Toño Sánchez Jr. y este es un programa de análisis, opinión e interpretación. Gracias a todos los oyentes, a todos los televidentes por regalarnos estos minutos. Que Dios se los retribuya con bendiciones de alegría, salud, prosperidad, sueños, sueños, soñar en grande. Las únicas respuestas interesantes son las que destruyen las preguntas. Susan Sontag, novelista, ensayista estadounidense. Les recuerdo que hoy es lunes 12 de julio del año 2016 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 33 grados centígrados y temperatura mínima de 24. Hay probabilidad de lluvias en horas de la tarde. Vamos a nuestra habitual pausa comercial y ya regresamos. Venga al Centro de Diagnóstico Automotriz de Córdoba y déjese atender por nuestros especialistas. La Tecnomecánica garantiza la vida de usted y su familia. CDA de Córdoba, carrera segunda 45411, teléfonos 785-1055. Nuestro correo electrónico cdacordovaeu.com. Manos expertas al servicio de su vehículo. Atención, Cámara de Comercio de Montería y la Pontificia Universidad Javeriana lo invitan a participar en el Diplomado en Contratación Estatal con énfasis en supervisión, contrato de interventoría, estatuto anticorrupción y ley 1508 de 2012. Cupos limitados, mayores informes, PBX 781-9292, extensiones 353 y 354. www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería. Apoyamos la cultura empresarial de nuestra región. ¡Ay, madre querida! Ajá, Wanchi, ¿por qué estás llorando? Lo que pasa fue que gané y no me pagaron. ¿Qué huele lo que ganaste? Un chance que me hizo un tip ahí en la calle y le aporté todo lo que tenía. ¡Oh, joda! Eso es ilegal. No es que eso es manual. ¿Y sabes quién te responde? ¡Nunca! ¿Y cuándo te lo pagan? ¡Nadie! Apuéstale a la salud. Con récord, ahora tienes más. Con antioqueños, balas que sea, todo el mundo goza y también rumbea. Y en todas las fiestas también brindamos y toda la noche no los pegamos. Con antioqueños, balas que sea, todo el mundo goza y también rumbea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Por eso yo, te soy sincero y te pido por favor, no juegues conmigo. Por eso yo, te soy sincero y te pido por favor, no juegues conmigo. A las 6 y 38 minutos de la mañana en Periodismo Actual 6.30 AM. Iniciamos nuestros temas con una noticia que le han querido dar todo tipo de justificación y que no puede pasar inadvertida para los cordobeses. Más aún cuando todos los cordobeses saben que este departamento ha sido golpeado por todos los fenómenos de violencia o todos los fenómenos que pueden desestabilizar una sociedad. guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, bandas al margen de la ley, corrupción. Cinco, cinco fenómenos que han interactuado muchas veces al mismo tiempo en el departamento de Córdoba. Y como lo he escrito muchas veces, estamos en pie únicamente por la gracia de Dios. Pero cualquier otra sociedad se hubiese derrumbado. Uno cuando lee ciertos periódicos del interior del país, por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de leer uno porque me lo regalaron. Y lo abrí y no terminé el primer cuadernillo, porque parecía que uno estuviese leyendo un boletín de todos los ministerios del país, del Estado. O sea, como si fuera un reporte de domingo de todo lo que hacen los ministerios. Y uno mira hacia uno mira, por ejemplo, Córdoba, por no decir mirar para el Chocó, por no decir mirar para el Cauca, por no decir mirar para el Putumayo, por no decir mirar para Nariño, que eso sí es un polvorín lo que hay ahí ahora mismo. Si no solo Córdoba. Y uno mira todo lo que está pasando en Córdoba, todos los indicadores que hay en Córdoba, terribles de pobreza, de miseria, de desempleo, de inseguridad. Y uno viene y dice, ¿qué clase de país están viendo estos medios del interior y qué clase de país verdaderamente estamos viviendo? Es una cuestión totalmente contradictoria. Mire, vergonzosa. Al punto que le digo que no terminé el primer cuadernillo, cerré ese periódico y lo tiré. Pero la noticia, que no quiero que pase inadvertida, porque como las FARC vinieron unos frentes y dijeron que no se iban a desmovilizar, ayer el diario El Tiempo estaba dando razones por las cuales eso estaba bien. Mire, al mismo estilo de que cuando uno se empieza a medir por lo bajo, como todo mundo está robando, como todo mundo se está volviendo rata, vamos a volvernos ratas nosotros, pero ratica chiquitica. O sea, aquel roba rata, rata, rata grande. Nosotros vamos a robar chiquiticos, ratoncitos chiquiticos. Vamos a ser ratica chiquitica. Así más o menos. Como medirse uno por lo bajo, por lo ruin. Minimizar que va a haber frentes que no se van a desmovilizar y que eso no tiene por qué verse mal, porque eso ha pasado en todas partes. Entonces, como ha pasado en todas partes, no tiene por qué verse mal. Como aquí se desmovilizó un poco de gente de las autodefensas, hablan de 30 mil, quítele usted 10 mil, pero yo sí creo que fueron 30 mil. Quítele 10, quítele la mitad 15 mil. No, lo importante era desmovilizarlo, quitarle el fusil y después dejar todo ese poco de gente tirada. ¿Qué pasó? La mayoría de esa gente se recicló en otros fenómenos de violencia. Entonces los malos eran los cordobeses, los malos eran todas las regiones donde ha habido problemas de violencia. Más no el irresponsable Estado que engañó a toda esa gente que no sabía hacer otra cosa que cargar un fusil. ¿A qué se dedicaron entonces? En eso consiste la locura, en vivir haciendo lo mismo esperando un resultado diferente. ¿Y qué esperaban? Si una persona de esa lo único que sabe cargar es un fusil, ¿qué espera usted que vaya a hacer si usted no lo ocupa en otra situación o en otro oficio? Pues él ve a agarrar el fusil. Para esto no se necesita ir a Harvard. Para esto no se necesita ir a Yale, ni a Stanford, ni a Oxford, ni nada de eso. Esto simplemente es sentido común y lógico. No, como las mujeres van a salir embarazadas, entonces más bien, y muchas de ellas van a ser menores de edad, embarazadas, y eso es lo que más incide en el desarrollo de un país, entonces más bien vamos a esterilizarlas cuando nazcan, y así ya no hay problema. Más o menos esa es como la lógica que quieren mostrarnos con esto. Yo quiero que no se vayan muy lejos. Vamos simplemente hasta Centroamérica. El Salvador. Por hacer un proceso así. No, no. Si no se desmovilicen algunos, eso no importa. Va a haber siempre un porcentaje que se va a ir y va a seguir delinquiendo. Eso es cierto. Pero, ¿por qué no ponerle o buscar una verdadera solución a eso? Miren en qué terminó El Salvador. En unas maras, o pandillas, pero ellas se llaman maras, que son más terribles que la misma guerrilla del frente de Farabundo Martí. Más terribles, al punto que ya han llegado a las cárceles de Estados Unidos. Al punto que se han tomado ya ciudades en Estados Unidos para manejar narcotráfico. Las maras, y eran unas meras pandillas. Y vayan ustedes ahora a solucionar ese problema. No se puede. Imposible. Lo que no puede pasar inadvertido para este departamento es que el Frente 18 de la Farab es uno de los frentes que está en disidencia. Y, respetados cordobeses, pónganle cuidado a eso. ¿Ustedes creen que esa gente, a dónde es que va a hacer sus atentados y contra quién es que se va a ir? ¿Dónde opera? ¿Opera en Córdoba y Antioquia? ¿En dónde va a golpear? En Córdoba y Antioquia. ¿No crean ustedes que se van a ir a Bogotá y a Napoima a hacer los golpes? Los van a hacer es aquí. ¿Y por qué? Porque aquí es donde se saben mover y ahí es donde conocen la zona. Y el otro frente es uno que está en el Bajo Cauca y que está en Antioquia. Y cuando esos problemas empiecen allí, ¿qué te va a pasar? ¿Qué es lo primero que se calienta, por decirlo de alguna manera? Tu frontera. ¿Y cuál es la frontera del departamento de Córdoba? El Bajo Cauca. ¿Qué coincidencia? Aunque yo no creo en coincidencias ni en casualidades. ¿Qué coincidencia? Que los frentes de la FARC que no se quieren desmovilizar, que están en el Bajo Cauca y que es el Frente 18 que opera en Córdoba y parte de Antioquia, coincide con el corredor de droga que baja del interior del país hacia el Caribe colombiano. Es una mera coincidencia. Una terrible coincidencia. Para que ustedes lo vean. Y el Frente 18 de la FARC nació del desdoblamiento de un frente, del quinto frente de la FARC. ¿Qué dónde operaba? En Córdoba también. Operaban dos frentes en Córdoba, el quinto y el 18. El 18 nace del quinto porque el quinto se desdobla y crea en el 18. Hoy el quinto está en el proceso de paz, aparentemente, y el 18 no. Como si fuera una estrategia, ¿cierto? Ustedes sí, nosotros no. Pero a final de cuentas somos lo mismo. ¿Por qué? ¿Será que las FARC están tan teteadas de cocaína que necesitan esos corredores para poder sacar la coca? Igual pasó con la autodefensa. Los colló el proceso de paz y tenían mucha coca. ¿Por qué? Porque es que el combustible de esta violencia en Colombia es la droga, es la cocaína. Paralelo a eso, se disparan los cultivos ilícitos en Colombia. ¿Quién siembra coca en Colombia? ¿Quién tiene el control de los territorios cocaleros en Colombia? No son los ciudadanos de Ayapel, no son los ciudadanos de Cereté, no son los ciudadanos de Puerto Escondido. La FARC, son las FARC las que son dueñas de los grandes sembrados de coca en este país. ¿Quién opera en los montes de Colombia? Cuando usted viene y dice, ¿Quién tiene el control de las salidas de la coca? No hay ninguna duda, las bandas, al margen de la ley. Llámenle el nombre que usted quiera ponerle. Póngale el nombre, así como la policía le gusta ponerle nombre a los fenómenos de violencia, porque ellos creen que con eso ya se va a acabar el fenómeno. Ahí no hay ninguna duda. Ahora vaya usted al Cauca, vaya usted al Putumayo, vaya usted a Puerto López, vaya usted a La Gabarra, vaya usted al sur de Bolívar. Por donde está la serranía de San Lucas. ¿Y quiénes son los dueños de los sembrados de coca? Ah, no, es que son campesinos que se ponen a sembrarla. No, no se engañe con eso, no se deje engañar por eso. ¿Quién es el que manda en el territorio, en el terreno? Los narcos, bueno, bien. ¿Pero cuáles son los narcos? ¿Los de qué cartel? Los del cartel de la FARC. Y por esta situación, por hacer estos planteamientos, la gente piensa que esto es mentira, o que uno está en contra de la FARC, ni nada. Mire, yo estoy en contra de la FARC, ni del proceso de paz, ni nada de eso. Estoy en contra de la mentira, de la doble moral con la que quieren imponernos este proceso. Contra eso sí estoy. Pero una paz con doble juego. O sea, estamos aquí encima de la mesa negociando, pero por debajo de la mesa el frente de 18 de la FARC está traqueteando. Entonces eso no hay que decirlo. Entonces hay que quedarnos callados en aras de la paz. Yo recuerdo que cuando estaban negociando con la autodefensa, todos estos farianos de civil gritaban, ponían el grito en el cielo, llamaban a Human Rights Watch, llamaban a la ONU, llamaban a todo mundo. ¿Y por qué ahora no? Entonces ahora, porque uno lo dice, entonces te van a encasillar o te van a etiquetar que eres contra la paz. No. Yo estoy en contra de lo que le hace daño al departamento de Córdoba. Y todo esto, los ciudadanos cordobeses no los han dimensionado. Los cordobeses no han dimensionado que el frente 18 de la FARC está en esa disidencia. ¿Y dónde va a incidir ese frente 18 de la FARC? En Córdoba y Antioquia. Dori Autos, veinticinco años, empresa líder en el mercado de repuestos, baterías, lubricantes, llantas, accesorios para vehículos. En sus veinticinco años, Dori Autos, veinticinco años, amigos de su carro. Aplican condiciones y restricciones. Caminar, compartir, jugar. Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A., empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos, siete ochenta y cinco cero cero treinta y ocho. Estamos en Montería, Cereté y Caucasia. ELEC S.A., ilumina tu ciudad. Es el energía que construye futuro. Los deportistas cordobeses tienen su propia casa en Montería. Es la casa del deporte. Con todos los implementos para la práctica de su disciplina preferida. Uniformes de equipos nacionales e internacionales. Los originales. Marcas exclusivas. Además, balones, trofeos, medallería y mucho más. La casa del deporte. Vente y exhibición. En pleno centro de la capital cordobesa. Calle treinta y dos con segunda. La casa del deporte. En el portón de los licores está todo lo que necesitas para disfrutar de ese momento especial. Venta de licores nacionales y extranjeros. Visítanos, estamos en la avenida primera, entre calles treinta y ocho y cuarenta. Abrimos todos los días y tenemos servicio a domicilio. Teléfono siete ochenta y dos cuarenta y cuatro cincuenta y cuatro. El portón de los licores. El sitio seguro para comprar licores originales. Edaluzo Díaz es el lanzador estelar. Y te pido, por favor, no juegues conmigo. A las seis y cincuenta y un minuto de la mañana en Periodismo Actual con Toño Sánchez Jr. Aquí en www.monteriaradio38grados.com y en Periscope. Para terminar, un tema del cual se ha venido hablando mucho en este país y tiene que ser con todo lo que tiene que ver con la crisis de la salud. En el caso nuestro, todo el ruido que se ha hecho con el caso de la hemofilia. Yo en este tema, lo único que quiero agregar a todo lo que hemos planteado aquí y reiterarlo y también lo escrito, porque lo escrito, escrito está y escrito queda. Que esta doble moral de estos catones del interior del país no va conmigo, ni estoy de acuerdo con eso. Mire, que sea una gripa, que sea el dengue, que sea el chikungunya, que sea el zika, que se esté disparando, sí, pues tiene lógica. Estamos en una región que es sensible a todos estos casos. Pero cuando uno habla de hemofilia, uno está diciendo que es una enfermedad que es casi de la realeza. Y que cómo es posible que en Bogotá, cuando se estén haciendo los recobros, no se hayan dado cuenta y que venga este Maya Villazón, ahora con una contraloría selectiva, a decir que cuatro años después que esto fue lo que pasó, cuando las alertas se dispararon desde el mismo año en que eso se duplicó, ¿por qué siguieron haciendo los giros? ¿Por qué? Allá no es donde están los más honestos de este país. Dirán ustedes, no, que esto no hubiese pasado. De pronto hubiese pasado, pero se hubiese descubierto a tiempo. Y no hubiese llegado hasta donde llegó. Esto no se trata de defender a costeños, ni nada de eso, ni defender a gente. No, se trata de que la corrupción no es, como nos las quieren mostrar, que es algo único y exclusivo en Córdoba. Y enseguida se van contra todos los congresistas. Mire, yo no conozco, a mí no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza que un congresista le diga a un servidor público, mira, yo te voy a nombrar ahí y es para que te atraques esa vaina, para que vayas a robarte eso. Eso no me cabe en la cabeza. De pronto algunas personas sí, eso está bien. Para eso tenemos cada uno nuestra opinión. A mí no me cabe eso en la cabeza. Cada quien es responsable de lo que hace. Lo que sí veo con suprema sospecha, y sospecha de que esto es un carrusel, una cadena, una unión temporal, la corrupción, y que viene desde Bogotá con los que giran el dinero. O sea, que esto no es exclusivo de los cordobeses. Mire, para hacerse un robo de eso, se necesita un carrusel, se necesita una empresa criminal. Esto no es algo individual. No es que me voy a crear esto yo solo y lo voy a hacer. No, eso es imposible. Para un robo de esta magnitud, y en la salud, en todos los ítems de la salud, se necesita una empresa criminal. Se necesita una unión temporal criminal. Se necesita una alianza estratégica criminal, en la cual hacen parte servidores públicos municipales o departamentales y del nivel y orden nacional. Esto no es solo. Entonces yo pregunto, y también hacen parte los organismos de control. Hoy, una persona, para que no esté investigada, se necesita que pague billete. Como ese famoso y cruel y cínico adagio que dice, no es que no hay mujer fea, sino limpia, mondada. Igual ahora mismo. No es que el que está preso es porque está limpio o porque no pagó, porque está mondado. Al funcionario que le encuentran hallazgos, porque ahora esa es la palabra de moda en la Contraloría, hallazgos. El que le encuentran hallazgos es porque no pagó. No pagó la cuota o la vacuna. Miren ustedes eso. O sea, si tus organismos de control, los encargados de vigilarte, están ya podridos, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar? Pero entonces tú necesitas corruptos a mostrarle al país. Entonces salen a mostrar a los cordobeses. Y los cordobeses, como tontos, se quedan callados. Como si esto fuera aquí una cueva de Rolando. Cuando todo lo que se están robando aquí hace parte de un carrusel que está orquestado desde Bogotá. Hoy que ustedes creen que lo que sucedió con la educación, el carrusel de la educación, ¿quién fue el que ordenaba los giros? ¿Quién? Díganme, ¿quién? La fidu previsora. ¿Y dónde quedan las oficinas centrales de la fidu previsora? ¿En Lorica? ¿En Sagún? ¿En Montería? ¿En Puerto Libertador? ¡No! En Bogotá, DC. O DC, para los bilingües. Allá queda. Allá es donde giraban los, el dinero. Pero los capturados son los tontos de acá. Ustedes han visto a los grandes directivos de la fidu previsora presos. Sí, los están investigando. A otros le dieron, le sustituyeron la medida en recinto carcelario, por casa, por cárcel, como se dice comúnmente. Conclusión y resultado de toda esta operación. La corrupción en este país es orquestada desde Bogotá, pero los que terminan pagando son los que están en los municipios y en los departamentos, en especial los que ya están etiquetados o estigmatizados como bandidos y corruptos.